En los últimos años, los quintanarruenses han aumentado su cultura de la prevención con la adquisición de seguros en el interior de la ciudad para asegurar viviendas y negocios, porque Cancún es una zona de riesgo por la entrada de huracanes. Jesús Lobato González, presidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguro y Fianzas, la MASFAC, Sección Cancún, informa que se han creado programas de seguros básicos cuyo costo no es necesariamente oneroso. Tenemos una buena respuesta de la población y tenemos incrementos del 30 a del 40 anual con respecto a años anteriores en la adquisición de seguros de los diferentes ramos. Comenta que se busca impulsar la cultura del seguro y en ese sentido adelanta que ya se organizan una serie de campañas para llegar a la comunidad, que se presentarán durante la tercera semana financiera de la Conducef en octubre próximo. ¿Qué tenemos que hacer? Darle difusión a esos programas que ya existen, que son de cobertura básica. En cuanto sepa la población que existe, evidentemente accesarán a ellos o podrían modificarlos. Recuerda que si se habla de autos, de cada 10, solo 4 están asegurados, lo que representa un 60% de probabilidades de llegar a la población para que compre ese tipo de seguros. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivisión, Carlos Águila, Arreola.